Muy bien, ya está con nosotros el Ministro del Interior, Rogelio Frigeri. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Para comenzar esta entrevista, queríamos introducir algo que veníamos hablando. La reunión de ayer del Presidente con Marcelo Tinelli. Por fin se decidieron volver. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Alguien se va a dar cuenta, somos nosotros. ¿Y cómo me voy a cagar de risa con la vuelta del gran cuñado? Bienvenido a la casa. Está abriendo la casa del gran cuñado. Bueno, un mensaje primero para todos los argentinos. Bueno, primero, ¿cómo andan? Qué lindo poder estar. Está muy bien ahí. Sí, sí. Empecemos el show. Bueno, estaba entonces parte del Snapchat y también parte de la presentación de este año de Marcelo Tinelli, de su programa de Canal 13. Ministro, ¿no había nada más importante para que el Presidente hiciese ayer al mediodía? Bueno, lo que yo sé es que Tinelli le había pedido una reunión desde hacía un tiempo. El Presidente encontró, nos comentó el hueco en la agenda. Y el pedido fue muy anterior a lo que ocurrió la semana pasada. Tinelli es una persona reconocida, importante, un dirigente deportivo también. El Presidente le otorgó unos minutos de su tiempo. No me parece un tema para nada trascendente. Pero entonces, ¿para qué la pidió si no era para eso? La verdad es que no hablé con el Presidente, no sé cuáles fueron los temas de la conversación. Ministro, ¿por qué no se supo el contenido de esa conversación? Fue aproximadamente una hora la reunión. ¿Por qué no se sabe nada de lo que pasó? Yo estuve con él a la mañana antes de la reunión, justo antes, en las reuniones habituales que tenemos de gestión con el Presidente de todos los días. Y después no lo vi porque el Presidente viajó, está en Perú, así que no conozco los detalles de la reunión. Ahora, Frigerio, las repercusiones fueron bastante negativas en general, de los formadores de opinión en los medios y también de la oposición. ¿Midieron el impacto de esta reunión en la gente, en la población? No, la verdad que creo que no se le dio la trascendencia que después se le dio en los medios. Todos pueden opinar en la Argentina. ¿Subestimaron la trascendencia que tenía? Digo, de nuevo, está bueno que todos opinen en la Argentina, a algunos les gustará, me parece que otros menos. Evidentemente conocemos la impresión de un grupo de los argentinos. ¿Usted usa Snapchat? No, mis hijos lo usan. Entonces, es a ese público al que estaba dirigiendo. A ver, creo que a algunos les va a haber parecido bien, a otros mal. No me parece un tema tan trascendente, por lo menos desde el punto de vista personal. Hablemos de sí, de temas trascendentes. El que está del otro lado y en vez de hablar de Tinelli quiere que hablemos de otras cosas, por ejemplo, se está preguntando, ¿cuándo va a comenzar a crearse trabajo genuino en la Argentina? Bueno, es una gran preocupación de todos los argentinos porque hace muchos años que en la Argentina no se crece, que en la Argentina no se genera empleo en el sector privado, empleo del bueno, como le llama el presidente, que paga buenos salarios, que paga cargas sociales. Entonces, y es el gran desafío. Si nosotros no logramos eso, no vamos a cumplir nuestro principal objetivo de gobierno, que es la disminución de la pobreza. Entendemos que todo el trabajo que hicimos, complejo, difícil, una gran demanda de tiempo y de energía estos primeros 7 meses de gestión, van a terminar con el resultado esperado, que es que la Argentina pueda ponerse de pie, pueda crecer y pueda finalmente empezar a crear empleo hacia finales del año y, por supuesto, con mucho más fuerza durante el año que viene. Esto de la mano también de otro objetivo que vamos a empezar a cumplir, que es el de la disminución de la inflación. Y hay una correlación bastante cercana entre la posibilidad de que la Argentina crezca y la posibilidad de que la Argentina domine finalmente este flagelo de la inflación que nos acompaña desde hace más de 10 años. Y creemos que vamos a tener éxito porque todas las políticas que implementamos en función de estos objetivos se hicieron en general de manera correcta en estos primeros 7 meses. Ahora, Ministro, hoy se conocieron datos muy duros que hablan de la situación económica por lo menos actual del país. Tenemos justo una placa preparada. La construcción, por ejemplo, estas son fuentes oficiales, ha caído un 12,4%. La industria registra una caída del 3,3%. Y el empleo privado también. Hay 52.000 puestos menos de trabajo en este primer semestre. ¿Cómo leemos o cómo le explicamos a la gente que en realidad el segundo semestre llegó y las buenas noticias también? Bueno, primero, no tenemos que aclarar más la fuente de la información. La información que da el INDEC hoy es la información oficial, es un bien público y evidentemente es verdad, digamos, por primera vez nosotros miramos a la cara a los argentinos y les decimos la realidad de lo que está pasando, no la ocultamos. Nunca dijimos que esto iba a ser fácil. Encontramos un país devastado, un Estado desmantelado y estamos, primero, terminando de desarmar todas las bombas que nos dejaron. Y generando las condiciones precisamente para que estos problemas se resuelvan. Este primer año fue muy duro en el tema de la construcción. La construcción que es muy relevante también, aclarámoslo, para la generación de empleo y para la actividad. Por supuesto, y por eso nos preocupa tanto. La construcción viene mal desde el año pasado. La construcción del sector privado que es la más relevante para estos índices y la construcción respecto a la obra pública también. El peor mes de esta destrucción del empleo, coincide en la UOCRA y la Cámara de la Argentina de la Construcción, fue diciembre. Noviembre y diciembre fueron los peores meses. El primer trimestre fue difícil también porque, por lo menos desde el punto de vista de la obra pública, tuvimos que dedicarnos a emprolijar todo lo que mal que habían dejado y los hechos de corrupción, también conocidos públicamente, que ocurrieron durante estos últimos años en la Argentina vinculados a la obra pública. Ministro, hablás un ratito de eliminar la inflación. ¿Cuándo? El presidente ha sido muy claro, nosotros esperamos hacia fines de nuestro mandato tener los índices de inflación que tienen los países vecinos, que no sufrieron 10 años de una de las inflaciones más altas del mundo como la Argentina. No entonces en el segundo semestre, como dijo el presidente. No, bajar la inflación sí. Estamos transitando. Venimos con una inercia de nuevo, una inercia inflacionaria de más de 10 años. No hay muchos ejemplos en el mundo de países que han sufrido esto. No deben ser más que 5, en América Latina solo Argentina y Venezuela. Si nosotros pretendiéramos bajar la inflación de un día para el otro, el impacto social sería dramático y no estamos dispuestos a hacer eso. Hemos planteado una caída gradual de la inflación, sostenible en el tiempo, que va a terminar al final de nuestro mandato con una inflación en línea con lo que pasa en Chile, en Uruguay, en Colombia, estamos hablando de una inflación del 5%. Para eso tenemos que ir bajándola gradualmente. El año que viene la inflación va a estar abajo del 20% y así sucesivamente hasta el 2019 una inflación que tiene que rondar el 5%. Le anotamos el pronóstico, menos del 20% el próximo año. Bueno, lo dijo el presidente la semana pasada. Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Hacienda, lo dijo el presidente del Banco Central. Está diciendo, ministro, que van a controlar la inflación. Ahora, ¿cuándo la gente va a empezar...? Vamos a aplicar las políticas monetarias y fiscales que aplican al resto de los países del mundo para bajar la inflación. Bueno, a bajar la inflación. Ahora, ¿cuándo la gente va a notar más plata en el bolsillo? Porque se baja la inflación, pero tampoco hay consumo. Bueno, justamente es un proceso gradual. Nosotros entendemos que a medida que podamos bajar la inflación va a recuperarse lentamente el poder de compra del salario y este proceso va a ir creciendo a medida que pasen y transcurran los meses de este año y con más fuerza en el 2016. Sí, Juan, ya que hablábamos de consumo y habíamos empezado por el tema del empleo. ¿En qué momento se va a revertir una situación de... Vimos recién cifras de caída de empleo privado. Y la obra pública va a ser un catalizador del crecimiento del empleo? ¿En qué momento, sobre todo? Esperemos que la obra pública pueda liderar este proceso de recuperación del empleo en la construcción, que es un sector muy dinámico en términos de creación de fuentes de trabajo. Estamos trabajando para eso, estamos avanzando mucho en la ejecución presupuestaria de la inversión en infraestructura. Después de unos primeros meses muy difíciles. Nosotros el primer trimestre, por ejemplo, estuvimos muy abajo en la ejecución presupuestaria porque básicamente pagamos deuda del año anterior, el 50% de toda la obra pública del país durante el 2015 no había recibido un solo peso. El 100% de la obra pública en el 2015 no había recibido un solo peso desde octubre. Es decir, cuando el gobierno anterior entendió que ya tenía muy poca chance de ganar, dejó de pagar todos los certificados de obra. Y a esto hay que agregarle que cuando asumimos no teníamos ni siquiera expedientes como para pagar. El presidente nos dio una indicación muy clara, priorizar el pago de las obras de infraestructura, que son las cosas que le cambian la vida a la gente, que generan empleo. Pero ni siquiera lo podíamos hacer porque no teníamos los instrumentos para hacerlo, no teníamos los expedientes, los certificados de obra. Perdón, en otra época el ministro del interior era el ministro político. Por primera vez ahora al ministro político le adosaron la gran caja de la obra pública que antes manejaba Julio De Vido. ¿Cuál fue el análisis? ¿Sin dinero no se puede hacer política con las provincias? No, no, porque yo no manejo toda la obra pública del país. Yo manejo la obra pública que está vinculada con lo local. El ministro de Transporte maneja la obra pública que tiene que ver con vialidad nacional, con ferrocarriles, con puertos. Y el ministro de Energía maneja la obra pública vinculada con los temas energéticos, las líneas de alta tensión, los gasoductos, etc. La obra pública que el presidente decidió que yo manejara tiene que ver precisamente con parte de mi función, que es el trabajo en municipios y provincias. Son las obras públicas que están más vinculadas con lo social. El agua potable, las cloacas, las obras de saneamiento, la vivienda, el hábitat. Y las obras que hace la subsecretaría de obras públicas que tienen que ver con escuelas, hospitales. Esa es la obra pública que yo manejo, que el presidente entiende que tienen que tener una visión también desde lo territorial y desde lo local. Ahora, ministro, precisamente en la gestión anterior ahí se habían detectado los principales focos de corrupción y falta de transparencia de la obra pública, entre otros. ¿Es posible garantizar transparencia en el área en el que usted está? Esa es nuestra obligación. Nosotros tenemos, nosotros escuchamos a la gente y entendemos que la demanda de la gente es por mayor transparencia y por generar mayor confianza en el manejo de los recursos que son de la gente. Porque la obra pública la hacemos con los recursos que paga la gente con los impuestos y eso nos obliga a ser tremendamente responsables en el manejo de los mismos. De hecho, estamos presentando en las próximas semanas un proyecto de ley para transparentar los procesos de licitación en las obras públicas y lo mismo vamos a hacer, hoy lo anunciábamos a la tarde, con un proyecto de ley para transparentar el financiamiento de las campañas políticas, que son los dos grandes vectores de la corrupción en la Argentina. Y la obligación nuestra es atacarlos a los dos y dejar para siempre la asociación que hay en muchos argentinos entre obla pública y corrupción y entre campañas políticas y corrupción. Ignacio, sí. No, siempre se habla de que hay diferencias de criterio dentro del gobierno que incluso colocan a usted más dentro de la visión más heterodoxa que hubiera preferido por ahí una política menos dura en el terreno monetario, sobre todo para controlar la inflación. O sea, ¿cómo ve en este momento lo que hace el Banco Central, que es una política ortodoxa muy dura, justamente para frenar la inflación, si usted en el lugar de Federico Sturzenegger hubiera dicho lo mismo? Primero, nosotros somos un equipo. Por primera vez en muchos años en la Argentina hay un equipo y un líder de este equipo que es el presidente de la nación. Y somos un equipo heterogéneo, que enriquece, creo yo, precisamente las decisiones, el debate. No somos soldados uniformados, somos gente pensante que pone sobre la mesa lo mejor de sí, digamos, y aporta al debate, y el que termina definiendo siempre las políticas es el presidente de la nación y finalmente nosotros acompañamos desde la gestión esa decisión. La inflación no tiene secretos para combatirse. Si en algo avanzó la ciencia económica es en la inflación. Hay muchas otras cosas que la ciencia económica todavía no le encuentra a la vuelta. Pero a la inflación sí, no es casualidad que haya muy pocos países en el mundo hoy que estén sufriendo este flagelo. Pero siempre es enfriar la economía. Nunca. Siempre es teniendo políticas monetarias y fiscales coherentes. Es al revés. Para levantar el nivel de actividad, para generar empleo, tenés que terminar con la inflación. Es falsa la idea de que vos tenés que combatir la inflación enfriando la economía. Precisamente para salir de un enfriamiento de la economía tenés que terminar, entre otras cosas, con la inflación. No de casualidad, en los últimos 5 años, la Argentina vivió prácticamente en recesión con uno de los niveles más altos del mundo. De alguna manera eso prueba que esto es falsa. Pero las reuniones ministros como las que se llevó a cabo hoy en el Ministerio de Hacienda con empresarios, ¿sirven? Disciplinar a los empresarios retándolos, ¿sirven? Yo creo que sirve... Para bajar los precios, ¿no? El presidente fue muy claro también en este sentido. La responsabilidad de la inflación es del Estado, del gobierno. El gobierno es el responsable de la inflación y el responsable de bajar la inflación. ¿Cómo? De la única manera que se puede y que hacen todos los países del mundo menos la decena de países que tienen inflación, que es con políticas fiscales y monetarias coherentes, serias. Bajar 40 puntos de inflación, por ahí cuesta demasiado en términos de actividad y de empleo. Bueno, depende cómo lo hagas. Por eso hemos decidido hacerlo de manera gradual. No decidimos bajar esa inflación que le damos y que, por supuesto, se incrementó por la transparencia de los problemas, porque tuvimos que transparentar y poner arriba de la mesa un montón de problemas que el gobierno anterior había escondido abajo de la alfombra. Uno de ellos es las tarifas congeladas durante 10 años mientras el resto de los precios de la economía crecían entre el 700 y el 1000%. Ministro, ahora vamos a hablar específicamente de las tarifas. Pero igual Olivia tiene una pregunta antes. Sí, justamente hablando de lo que estaba hablando antes sobre la obra pública, uno de los temas que se ha discutido bastante más allá de la transparencia de las licitaciones es cómo se adjudican a las distintas provincias esas obras públicas. ¿El gobierno tiene algún método con el cual ser equitativo para que no parezca que se está ayudando a provincias que tienen signo político favorable? Creo que si algo pudimos cambiar culturalmente en la Argentina estos 7 meses es precisamente eso. La idea de que hay un gobierno nacional que disciplina las provincias o ningunea aquellas jurisdicciones que no tienen el mismo color partidario que el gobierno nacional. Hablen con cualquier gobernador y estoy seguro que va a coincidir con lo que yo estoy diciendo. Nosotros no miramos los problemas que tienen las provincias como si fueran problemas del gobernador de turno circunstancialmente a cargo de cada una de las jurisdicciones que tiene un determinado color político. Nosotros miramos a las provincias en función de los argentinos que viven en las provincias, que tienen problemas independientemente del color partidario. ¿Y cómo definen la prioridad de esos problemas? Bueno, en función precisamente al déficit enorme, tremendo que hay en la Argentina desde el punto de vista de la infraestructura social y de la infraestructura que hace a la mejora de la competitividad de nuestro país. Elegimos, por ejemplo, en temas del hábitat, que es una de las áreas más sensibles que me toca manejar a mí, hay 3 millones y medio de argentinos con serios problemas de hábitat desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, es decir, de la calidad de la vivienda y de la cantidad que faltan de viviendas en la Argentina. Y decidimos y elegimos los 500 barrios más complicados, más vulnerables y los atendemos. En ningún momento miramos quién está, de nuevo, circunstancialmente, a cargo de esas localidades. Nunca lo hacemos. Ministro, hablando del reparto y del diálogo con los gobernadores, está prevista para la próxima semana una reunión con todos los gobernadores. Anticipando esa reunión, usted dijo que van a firmar un compromiso de mejora de las cuentas públicas. En otra época, cuando escuchábamos eso, nos sonaba a todos a pacto fiscal y a ajuste. ¿Eso es lo que van a firmar? Bueno, por primera vez en la historia de la Argentina, no en los últimos 12 años, en la historia de la Argentina, firmamos hace unos meses en Córdoba un acuerdo federal que no perjudica a las provincias. Durante toda la historia de la Argentina, cada vez que se juntaba el gobierno nacional con las provincias, era para monotearle recursos a los gobiernos provinciales. Y sobre todo en los últimos 12 años, se hacía eso para concentrar recursos en el nivel nacional y someter después políticamente a las provincias y a los municipios. Eso se terminó a partir del 10 de diciembre. Esa forma, esa mirada de la política se terminó completamente. Nosotros, el presidente de la nación y su equipo, estamos decididos a construir un país federal. Y por eso, llegamos a ese acuerdo en Córdoba, por eso vamos a restituir el famoso 15% de la coparticipación a las provincias, porque entendemos que corresponde, entendemos que las provincias son las que tienen a su cargo la obligación de llevar adelante los bienes y servicios públicos más sensibles de la sociedad. La salud, la educación, la seguridad y la justicia están en manos de las provincias. Las provincias desfinanciadas, como viene ocurriendo en los últimos tiempos en la Argentina, implican que los argentinos recibimos bienes y servicios de baja calidad y de baja cantidad. Y eso lo tenemos que solucionar. Y en gran medida, descentralizando más los recursos que como nunca en los últimos 12 años se habían concentrado en el nivel nacional. Hablando de soluciones y políticas, Ignacio tiene información muy importante. Sí, porque tengo entendido justamente que en la próxima semana van a estar hablando de algo que todavía no trascendió, que es el relanzamiento de un plan económico, que es un programa productivo que integra a los distintos ministerios y que el objetivo es justamente bajar el empleo o un problema estructural que tiene la Argentina. ¿Se puede anticipar algo de eso? Nosotros, como decía antes, en esta primera parte del año nos dedicamos fundamentalmente a desactivar las bombas que nos dejaron. Creo que nos dejaron bombas en todos lados. La más difícil fue en el área de la energía. La Argentina se estaba quedando sin energía y todas las ideas que tenemos, la generación de empleo, la inversión, el crecimiento que necesita la Argentina, sin energía no se iba a poder llevar adelante. Además de desactivar las distintas bombas, empezamos a reconstruir el Estado porque no se pueden aplicar las políticas públicas que pretendemos si no tenemos un Estado en marcha. El Estado se había desmantelado desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de la memoria institucional, no había expedientes, no había ni siquiera una burocracia estatal profesional que no tenga que ver con los cambios en el signo político de los gobiernos. Ahora, eso es cierto, pero en la campaña, Mauricio Macri, recuerdo en el debate con Scioli, dijo que no iba a ajustar, que no iba a aumentar los impuestos y todo eso ocurrió. No, la Argentina por primera vez en muchos años empezaron a bajar los impuestos. Por primera vez en muchos años, en muchos años hay un gobierno que entiende que la Argentina necesita alivio fiscal. Es difícil hacerlo rápido. ¿Pero de qué impuestos hablan? ¿En Provincia de Buenos Aires, en todos los distritos, aumentaron las tasas? En todos. Las retenciones las volaron todas. Yo estoy hablando de los impuestos que maneja el gobierno nacional. Por eso es importante estos acuerdos con los gobernadores y los intendentes. Nosotros lo que manejamos es lo del gobierno nacional. Bajamos retenciones a las exportaciones de las economías regionales, que era el sector seguramente más castigado en estos 5 años de recesión. No aplican impuestos a las mineras, pero la gente sigue pagando más. Le bajamos los impuestos a las pymes, en la ley pymes que sacamos, hicimos dos cambios fundamentales. Fundamentales para las pymes. Entonces, uno es el de la ganancia mínima presunta, y el otro es el desfasaje que había en las pymes entre la liquidación del IVA y el cobro de las facturas. En medias que igual se van a ver hacia adelante. Todavía no están ni siquiera reglamentados. Y nos hubiera gustado avanzar muchísimo más en impuestos al trabajo, en el impuesto a las ganancias. Pero también reconocemos que heredamos uno de los déficits fiscales más altos de la historia. Se lo pregunto de otra manera. Se lo pregunto de otra manera. Usted dice que no hubo ajuste en la Argentina. Yo lo que digo es que bajamos los impuestos en la Argentina. Bajamos los impuestos en la Argentina. Y que tuvimos que sincerar el tema de las tarifas. Porque si no, nos quedábamos sin energía. Pero, ¿sá que dijo la palabra tarifa? Claramente, sobre ese tema tenemos algo para mostrarle. ¿Por qué hubo giros discursivos del gobierno sobre lo que tiene que hacer la gente con las tarifas? Mirá este resumen. Las boletas de gas hay que pagarlas o no? ¿Qué hay que decirle a la gente? En este momento hay un amparo judicial. Nosotros estamos discutiéndolo en la sede judicial. Con lo cual, tanto hasta que no se resuelva el fallo, perdón, no el amparo, no hay que pagarlas. En particular, en el único conflicto que nos queda, en el tema del gas, primero, importante dejar claro para la gente. Tardo o temprano va a haber que pagarlo. Lo que nosotros dijimos, tanto en la conferencia de prensa, cuando anunciamos el tope, como después que me preguntaron, es que en este momento, hoy no está la factura definida hasta que tanto esté la resolución judicial. Era el mismo Marcos Peña, estaba un poco ronco, estaba claro. Pero, ¿qué pasó? ¿Menos de una semana antes no pagar y ahora pagar? ¿Seguimos cambiando? ¿Siguen aprendiendo sobre la marcha? Lo que dijo el jefe de gabinete, creo que es algo obvio. Vamos a tener que pagar las tarifas de gas, de electricidad. No es gratis. Precisamente, nos hicieron creer que estos bienes o servicios públicos eran gratis. Ahí hay una gran parte del problema. En algún momento lo vamos a tener que pagar. Hoy hay una discusión en la sede judicial respecto a cuál va a ser el monto que finalmente se va a facturar. Pero hay que ser claro con la gente, no hay que mentirle. Pero, Ministro, ¿ustedes tienen confianza desde el gobierno de que la justicia, desde la Corte Suprema, los va a respaldar? Bueno, nosotros hicimos cosas como para que la justicia revise los fallos. Entendamos que si la justicia nos obliga a retrotraer la tarifa a marzo, es decir, antes de la decisión de modificarlas, entre otras cosas hay 12 millones de argentinos que pierden la tarifa social. No es un tema menor. Y además nosotros entendemos que al haber puesto un tope máximo de incremento de las tarifas en el 400%, resolvemos en parte un problema que obviamente genera preocupación, angustia en muchas familias argentinas, que les cuesta llegar a fin de mes. Nosotros no vivimos en una caja de cristal. Nosotros sabemos los problemas que está teniendo la Argentina. Y el Presidente ha sido muy claro que si hubiera encontrado otra vía para que la Argentina pudiera evitar quedarse sin energía, la hubiera transitado esa vía. Pero no había otra que decirle la verdad a la gente, que decirle a la gente que le habían mentido durante muchos años, y que lamentablemente esta distorsión, esta señal de precios errada, decirle a la gente que hay productos que aumentan un 1000%, pero otros que están congelados durante 10 años, genera un comportamiento también equivocado respecto al manejo de los recursos. Por algo la Argentina gasta el doble de gas por habitante que lo que gasta en Chile y tres veces lo que gastan en los países desarrollados. Pero no es culpa de la gente, es culpa de las malas políticas que han dado pésimas señales a los ciudadanos. Muchas gracias, Ministro, por acompañarnos. Ha sido un placer este debate.